un lector de ACI Prensa www.aciprensa.com con C de casa es la página web católica con la mejor información católica y las mejores noticias católicas me permito hacer esta invitación a todos los católicos que me escuchan en distintos sitios un lector de esta página de ACI Prensa envió una consulta que me parece muy pertinente, muy válida y esta consulta es hasta qué punto un católico tiene que ser mariano y qué tan mariano tiene que ser por mariano se refiere a cuánto tiene que tener la espiritualidad de la Virgen María cuán presente tiene que estar la Virgen María en la vida de el cristiano pero no voy a hablar del tema mariano porque creo que la iglesia católica no se define dice decimos qué cosas son las cosas fundamentales de la iglesia católica la iglesia católica es una santa católica y apostólica y decimos católica apostólica y romana y hay gente que dice no deberíamos decir romano y lo dicen por ignorancia porque romano no significa que todos somos de Roma significa que nosotros reconocemos que el el señor Jesús ha establecido que la cabeza esté el vicario de Cristo esté en el Vaticano entonces es un acto de fe en que nosotros creemos que la autoridad de la iglesia se encuentra en Roma en el Vaticano y que ese es el vicario de Cristo y que en consecuencia el último en resolver las disputas que tienen los católicos a diferencia de los hermanos separados que se agarran a arañazos entre ellos y nadie tiene autoridad para definir las disputas y por eso que las iglesias evangélicas se multiplican y en este momento existen más de 42 mil denominaciones cristianas porque se terminan partiendo en pedazos nosotros creemos que la autoridad que esté en Roma es decir el Papa es quien resuelve nuestras disputas doctrinales que es la última autoridad por ser representante de Cristo en ninguna de esas definiciones decimos la iglesia es mariana y no porque no creamos que la Santísima Virgen María tiene un papel importante ustedes me conocen saben que he nacido bajo el manto de la Santísima Virgen María fui consagrado a la Santísima Virgen María el único de mis hermanos por una situación muy particular en la que se encontraba mi mamá cuando yo era bebé que ya lo he contado en otra ocasión no la voy a contar ahora y mi comunidad celebra su día de fundación el día en que yo hice mi promesa dentro de mi comunidad que es el 8 de diciembre el día de la Inmaculada Concepción en consecuencia toda mi vida ha estado marcada por una espiritualidad y por la presencia de la Santísima Virgen María a quien le debo todo todo pero este tema no es sobre la Virgen María este estimado amigo me dice que él es una persona muy comprometida con la fe que ahora ya se dedica a las exigencias propias de su familia pero que cuando era más joven se dedicaba también a la catequesis y que a veces se siente un poco inseguro por las críticas y los comentarios y que hay algunas personas que le han venido a decir mira el grupo en el que tú estás no es suficientemente mariano y entonces para ser suficientemente mariano hay que ser así o asá entonces no quiero hablar ahora del aspecto de la Santísima Virgen María quiero hablar sobre lo que significa ser un buen católico y dentro de la iglesia católica todos los papas pero especialmente nuestro querido papa Francisco insiste en la pluralidad entonces yo tengo un respeto y una admiración enorme por organizaciones que tienen un fortísimo acento mariano como por ejemplo la legión de María y aquellos que siguen la espiritualidad de San Luis María Griñón de Montfort y lo que se llama la esclavitud mariana hay otros que seguimos la espiritualidad del padre Guillermo José Cháminas o la espiritualidad de mi propia comunidad la espiritualidad sodálite que no habla de la esclavitud mariana sino de llegar al estado de Jesús hijo de María entonces se trata más de la conformación más que propiamente de la esclavitud pero son acentos distintos en el fondo están hablando de acentos particulares de distintas épocas de distintos momentos históricos que apelan de distintas maneras a los corazones de los católicos pero reconozco que por ejemplo existen otras espiritualidades que no tienen un acento tan centrado por ejemplo en la Santísima Virgen María sino más en el Espíritu Santo pero todos estos ojos son acentos acentos que cosa significa que una particular espiritualidad resalta un aspecto determinado pero no en desmedro de otros aspectos entonces las personas que tienen una gran devoción al Espíritu Santo por ejemplo no son personas que niegan el papel de la Santísima Virgen María para nada pero hay otros que van a acentuar más el papel de la Santísima Virgen María o hay algunas espiritualidades que son fundamentalmente cristocéntricas por ejemplo la espiritualidad jesuita tiene un papel importantísimo de la Santísima Virgen María cualquiera que lee los ejercicios espirituales por ejemplo de Ignacio de Loyola va a ver este papel pero no tiene el mismo papel que tiene por ejemplo para los marianistas para San Luis María Griñón de Bonfort para San Bernardo de Claraval o para Guillermo José Chaminat el fundador de los marianistas y el suadalicio de la Magdalena no tienen ese mismo acento entonces la Santísima Virgen María o el Espíritu Santo por ejemplo no tienen el mismo acento en la espiritualidad del camino neocatecumenal o en la renovación en el Espíritu o el movimiento de vida cristiana al que yo pertenezco entonces lo importante es reconocer esta pluralidad este pluralismo y no pretender que mi forma específica de ver la espiritualidad es la forma única y que los otros están equivocados muchas veces surgen estos conflictos especialmente entre la gente más joven de las organizaciones y le dan un mal nombre o le damos un mal nombre a nuestras propias instituciones yo recuerdo que cuando era joven y me involucré con mi propia institución con el suadalicio de vida cristiana la sociedad de vida apostólica a la que pertenezco muchas veces por mi fascinación y por mi entusiasmo era poco apreciador y a veces hasta burlón de otro tipo de espiritualidades y me arrepiento profundamente de eso pero fue tontera de juventud y esta tontera de juventud existe entre muchas personas incluso que no son jóvenes pero es tontera de juventud porque han descubierto esta espiritualidad porque aman esta espiritualidad porque se sienten llamados a esta espiritualidad se identifican con esa espiritualidad y todo eso está muy bien pero no está bien cuando nosotros no entendemos la riqueza de esta pluralidad de la iglesia y apreciamos estas otras espiritualidades el papa francisco ha insistido hasta el cansancio no hablemos mal de otros grupos hermanos no hablemos mal de otros grupos de la parroquia y una forma de hablar mal con toda la buena intención es ir donde un grupo y decirle oigan ustedes no son suficientemente marianos o no son suficientemente del espíritu santo o no son suficientemente cristocéntricos o no tienen una espiritualidad debida al padre o no restacan suficientemente la pasión de jesús y por eso hay distintas congregaciones y familias espirituales y la iglesia no condena ninguna de ellas las acepta a todas cuando san pablo de la cruz decide fundar a los pasionistas centrados en la pasión de jesucristo la iglesia no dice oye no porque acentúas eso te falta acentuar lo mariano no para eso están los maristas y los marianistas o la persona de jesús la conformación o el seguimiento de jesús como son los jesuitas o el clásico de tomás de quempis imitación de cristo entonces está mal pretender que nosotros tenemos la espiritualidad correcta no yo estoy convencido que la espiritualidad de mi comunidad es la correcta para mí el señor me llamó aquí y estoy feliz estoy contento he descubierto la fe a través de esta comunidad agradezco cada noche lo inmerecido que es haber encontrado mi lugar en mi vocación gracias a la maravilla de este don enorme de Dios que es la propia espiritualidad de mi familia espiritual del sodalicio de día cristiana y del movimiento de día cristiana y lo que llamamos la familia sodalite compuesta por otras instituciones como son mis hermanitas de la fraternidad mariana de la reconciliación o de las siervas del plan de Dios formamos parte de la misma familia espiritual bajo la misma espiritualidad la espiritualidad sodalite pero agradezco infinitamente a Dios que existan pluralidades espiritualidades que existan otras comunidades que no voy a mencionar aquí porque no quiero dejar de mencionar a alguna y que alguna se sienta marginada no agradezco profundamente y tengo como grandes compañeros de camino y compañeros de batalla a hermanos y hermanas que forman parte de otras familias espirituales entonces yo creo que la gran lección es esa que tenemos que apreciar este pluralismo mientras sea aceptado por la iglesia mientras la santa madre iglesia haya aceptado estas distintas espiritualidades esas espiritualidades tienen que ser respetadas y no solamente respetadas sino admiradas y agradecidas porque cuántos hermanos no serían hoy católicos comprometidos si no fueran por estas espiritualidades probablemente no se hubieran identificado con la que forma parte de mi propia familia espiritual y tengo que tener la reverencia y el respeto de agradecer a Dios que haya querido convocar a esta familia con tantos distintos miembros que no hacen sino como han enseñado todos los últimos papas e insiste el papa Francisco no hacen sino enriquecer a la iglesia que tengas un buen día chau 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 chau